Este... Cyber Station Con Z o...? Si, con Z Cyber Station Te lo voy a escribir por Skype para que lo tengas mejor Estas ahí, ¿verdad? Me lo voy a buscar después A ver, yo lo voy a buscar después Ya, ¿verdad? La voy a buscar una madre, ya lo voy a buscar Fíjole ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué hago ahora? Ahora en la clase. ¡Vamos! ¡Ay, qué rino! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Qué ruazo! Síiii. ¿Aquí hay carro? Sí. Mira, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Cuál es este mapa? Este es nuevo, hace tiempo yo no lo veo. Yo solamente lo vi dos veces. Pero vámonos. Vamos a quedarnos aquí de lo más tranquilo, prender el radio. ¿Ya está prendido? Ah, verdad. Hay alguien ahí, bájate, bájate, bájate. Te rayo, te rayo. Me mataron, me mataron. Ya, explotaron el carro. Qué rayo. Me mataron, me mataron. Eh, rayo. Estoy acá, estoy acá. ¡Aaah! Ya, se lo rete dijo, no te mataron. Estamos empezando a perder. Sí, como siempre, ya estamos perdiendo. Como que nos toca con la mejores gente. ¿Qué? 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 Cuidado, 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 que viene alguien por ahí. te va a matar. Te salvé, te salvé, te salvé. Me debes una. Qué? Yo vi lo para atrás. ¡Corre! ¡Hola! Aquí hay... ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡No voy a anywhere! ¡Incendiary! ¡Vá abajo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me mataron! ¡No! ¡Acaba! El prospecto está encima de ti. Dale, dale, dale. Dale, pues vamos a salir ya. Dale, ven aquí conquistando esto. Estoy acá arriba, estoy acá arriba. No, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Pero cómo rayos lo están conquistando. Dale, por ahí, estoy al lado, estoy al lado. Está me protegiendo, eh. Te puedo revivir, te puedo revivir. ¿Pero cómo? ¿Cómo? 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 Officer Down, Officer Down. No, 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 no te voy a dejar a pie. No te voy a dejar a pie. Me voy a ir con un caso, pero no te voy a dejar a pie. Vamos. Vamos. Battlefield 4 a mí me gusta, pero no es para tanto. Me gusta mucho. Te quedaste en esta... Te encerré. Está muy oscura esta... Este mapa. Pero no se ve tan mal, se ve bien. Es grande. Se ve bien. Para lo que yo puedo estar bien. Ahí, detrás, 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 detrás. Sí. ¿Dónde? Me mataron. Me mataron. ahora y como a mi chupeta a mi chupeta tu a mi chupeta te voy a conectar te voy a conectar toma te vas a conectar? no que son fusiles? yo no me siento que hay porquería a ver ay ay hasta queman la disparé yo la bomba i'm stuck que rayos que rayos pero que paso? yo no se tipo disparo vale porque nos mata para cheque disparo una bomba yo no se no se no se no se no se dale brote suspects ¿Quién era la guía? ¡Qué raro! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¿Por qué no guiaron? Ahora vente. Está medio dañado pero que se chaval. ¿Tú tienes la barra en el carro? Eh, no. Digo, no. No, porque yo no soy ingeniero. ¡Ouch! Sigue, sigue, sigue. Olvídate de ellos. ¡Estamos como atrapados aquí! ¡Eh! ¡Pero dispara, dispara, dispara! ¡Pero dispara! ¡Pero dispara! ¡Pero ya voy para allá! ¡Pero ya! ¡Pero ya! No sé. ¿Nos están llevando eso? ¡Vente! 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 ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente! 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 ¡Y yo disparo, yo disparo! Dispara al otro lado, dispara al otro lado. En el T cojo bien. Están disparando, no sé por dónde. ¡No! ¿Pero dónde va este? Verdad que sí. Me cagé, no salté, no salté, no salté. Me mataron. Se tiró, se tiró del barranco. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde está? Por acá. Toma, toma, toma. ¿Dónde está? ¡Qué arraño! Me mataron, yo buscando a ti me mataron. Estaba atrás tuyo. No, no, no. Eh, ¿dónde está? Hay que protegerla, protéjala, protéjala. Ya la están cogiendo. Mira, como no lo maté. Entra, como no lo maté. Como no lo maté. Como no. Tengo un tipo aquí. Tengo un tipo aquí. Eh, si nos tiramos a perder. Mira, estamos peleando con el Pela. Con el Pela estamos peleando. Y es porque nos estamos jugando, adiós. Tengo que bajar todo el camino. Sí. Ahí. Ahí, me están disparando. Te voy a matar, lo maté, lo maté. Ay, bendito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te mataron, te mataron. Que la puerta está a mí. Yo voy a este carro. Me mataron. Yo todavía no sé cómo hacemos un emblema. Hay un campeero ahí Tengo carga, tengo carga Lájate, lájate, lájate Lájate, 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 lájate Officers on location and have neutralized the objective Mira, $2, Infantil ¿Qué te hayas? 1, 2gen, otra vez García, te directement Amediatamente ¿Qué te~? ¡Chao! Jud Glas Gracias por ver el video.